Con ocho medallas de oro, el canotaje de Santander se consolidó como la tercera mejor liga de Colombia del 2018 debido al alto nivel competitivo de 16 piragüistas, en su mayoría oriundos de Barranca Bermeja. Estos deportistas participaron en el Campeonato Nacional de Canotaje de Velocidad realizado el pasado fin de semana en la Hidroeléctrica de Guatapena, Antioquia. Acabaron de salir de una competencia, ¿cuándo fue y cómo les fue? Sí, del 22 al 25 de noviembre se realizó el Campeonato Nacional de Canotaje de Velocidad en Guatapena, Antioquia. Participaron nueve ligas, participó esta delegación de Santander compuesta por 16 deportistas y dos técnicos y hemos quedado entre los 240 deportistas que participaron en las nueve ligas en el tercer lugar. En este torneo participaron 260 deportistas de nueve departamentos y se realizaron 98 competencias donde Bogotá fue la liga ganadora con 25 oros, seguido por el anfitrión de Antioquia con 24 medallas doradas. El tercer puesto fue para Santander con 8 oros y cuarto Boyacá con 3 preseas doradas. Fue un total de 25 medallas, ocupamos ese tercer lugar gracias a 8 medallas de oro que se obtuvieron de manera individual y en equipo. Y fueron 3 medallas de plata y 14 medallas de roncia. Bueno, nosotros es una liga relativamente joven que en los últimos años ha crecido, se ha mantenido en el segundo y tercer lugar después de las grandes y tradicionales ligas como Antioquia y Bogotá. Tenemos un equipo joven que poco a poco ha ido creciendo y que ocupa un lugar muy destacado en el deporte nacional gracias a un esfuerzo y una dedicación muy grande de todo el equipo. Los deportistas se siguen preparando para competencias el próximo año.